Este es el terreno de juego First Lego League Challenge Cargo Connect. Hay 16 misiones que se pueden realizar en cualquier orden. No tienen que completar todas las misiones, solo prueben tantas como puedan en cada partida de robot de 2.5 minutos. Solo se contará la puntuación de su mejor partida. Su robot debe comenzar completamente dentro de esta área de lanzamiento y deben programarlo para que regrese a esta área de inicio. Pueden manejar y modificar su robot entre ejecuciones mientras está en el área de inicio. Gracious Professionalism o profesionalismo cordial es la forma en que expresamos nuestros core values de First Lego League. El juego del robot es un lugar importante para observar profesionalismo cordial y los árbitros o referees evaluarán esto para cada equipo en cada partida de juego del robot. Su robot y todo el equipamiento deben caber en una de las áreas de inspección. Si es lo suficientemente pequeño como para caber en esta área de inspección pequeña, obtendrán los puntos de bonificación. Misión 1. Modelo de proyecto de innovación. En esta misión utilizarán el modelo de proyecto de innovación que han realizado y que representa su solución a su proyecto de innovación. Si su modelo de proyecto de innovación tiene alguna parte tocando el círculo Cargo Connect. Misión 2. Capacidad no utilizada. Llen el contenedor con sus piezas de contenido. Mientras el contenedor con bisagras está en Home, un miembro del equipo puede llenarlo con las piezas de contenido. Si el contenedor está cerrado y parcialmente lleno de piezas de contenido. Si el contenedor está cerrado y completamente lleno de piezas de contenido. Misión 3. Descargue del avión. Descarguen el avión de carga y envíen el contenedor a su viaje. Si la puerta de carga está bajada y descansa completamente tocando su marco negro. Si el contenedor está completamente separado del avión. Misión 4. Aventura del transporte. El avión y el camión deben llegar a su destino. Si el avión ha rebasado completamente su línea meta azul en el tapete. Si el camión ha rebasado completamente su línea meta azul en el tapete. Se puntúa una bonificación cuando se completan ambas condiciones. Misión 5. Motor de cambios. Cambien su motor de diésel a eléctrico. El motor se enciende para que la barra amarilla descanse hacia el sur. Misión 06. Prevención de accidentes. Estacionense de manera segura sin causar un accidente. Al final de la partida, si el robot está estacionado sobre la línea azul para evitar accidentes. Y solo el panel amarillo está derribado. Pero si el robot va demasiado lejos y el marco negro se derriba. Misión 7. Descargue de buque. Descarguen el contenedor del buque de carga. Si el contenedor verde ya no toca la cubierta del buque. Muevan el contenedor verde para que esté completamente al este de la cubierta este del buque. Misión 8. Transporte aéreo. Suelten el paquete de alimentos del helicóptero en el otro terreno de juego. Si el otro equipo libera su paquete de alimentos en el terreno de ustedes, entréguenlo al círculo Cargo Connect. Si su paquete de alimentos se separa de su helicóptero. Si el paquete de alimentos que vino del helicóptero del otro terreno está completamente en el círculo Cargo Connect de ustedes. Si ambos equipos han separado sus paquetes de alimentos de los helicópteros de su terreno, se puntúa una bonificación. La puntuación máxima posible es de 40 puntos para cada equipo. Misión 9. Vías de tren. Bajen la sección de las vías del tren y lleven el tren a su destino. Si se repara la vía del tren para que descanse completamente hacia el oeste. Si el tren ha llegado a su destino y está bloqueado al final de las vías. Misión 10. Centro de clasificación. Clasifiquen los contenedores dejando el contenedor naranja en el centro de clasificación. Si el contenedor de color naranja es el único contenedor que queda completamente en la casilla azul del área de clasificación. Nota. Estos contenedores también se pueden usar en otras misiones. Misión 11. Entrega en casa. Entreguen el paquete a su destino en la puerta. Si el paquete ha sido entregado y está parcialmente en la base de la puerta. O si está en la base de la puerta por completo. Misión 12. Entrega colosal. Transporten el álabe de la turbina al soporte azul evitando la estatua del pollo. Si el álabe de turbina está tocando solo el soporte azul y el tapete. O si está tocando solo el soporte azul. Si la estatua del pollo está en posición vertical con su base parcialmente en su círculo. O si está en posición vertical con su base completamente en su círculo. Misión 13. Camiones platooning. Aseguren los camiones platooning juntos fuera de home y también asegúrenlos al puente. Si ambos camiones platooning están unidos completamente fuera de home. Si un camión platooning está asegurado al puente. Se puntúa una bonificación cuando se completan ambas condiciones. Misión 14. Puente. Baje las dos plataformas del puente. Si una plataforma del puente se ha bajado y descansa sobre el soporte central. Si ambas plataformas del puente se han bajado y descansan sobre el soporte central. Misión 15. Carga de paquetes. Carguen contenedores de carga en diferentes medios de transporte. Un máximo de dos contenedores pueden puntuar por medio de transporte. Si hay contenedores cargados en los camiones platooning. Si hay contenedores cargados en el tren. Si hay contenedores cargados en la cubierta oeste del buque. Misión 16. Cargo Connect. Entreguen contenedores de carga a los círculos. Si hay contenedores parcialmente en algún círculo. Si hay contenedores completamente en cualquier círculo. Si el contenedor azul sin bisagras está completamente en el círculo azul. Si el contenedor verde está completamente en el círculo verde. Si hay contenedores en algún círculo. Misión 17. Fichas de precisión. Cuanto menos interrumpan a su robot fuera de home, más puntos conservarán. Si interrumpen a su robot fuera del área de inicio, perderán una ficha de precisión. Las fichas de precisión que se dejen en el terreno darán como resultado puntos extra. Recuerden que los árbitros evaluarán su profesionalismo cordial en cada partida. Recuerda leer el reglamento del juego del robot y comprobar si hay actualizaciones durante la temporada. ¡Buena suerte!